Luego de tres años sin comenzar un curso escolar de forma regular en el mes de septiembre, la Escuela de Profesores de Educación Física de Cienfuegos está lista para iniciar el periodo lectivo con una matrícula de 290 estudiantes, de ellos 140 de nuevo ingreso. La EPEF Cienfueguera, de referencia entre las de su tipo en el país, tiene cobertura docente para la apertura del curso y poder implementar el perfeccionamiento educacional. Llevamos tres años de llevar a vía de efecto cursos de atipicidad que se han ido organizando con una frecuencia menor de semana. Ya a partir de este septiembre asumimos nuevamente el reto normal de las 46 semanas de trabajo, que es muy importante. Y sobre todas las cosas, lo que el país ha propuesto, el perfeccionamiento educacional, eso nos permite garantizar con las nuevas generaciones, es decir, los profesores de información, que los retos en cuanto a lo que se refiere a materia de educación, recreación, deporte propiamente y la cultura física, se garantice sin ningún tipo de problema. Con un alto número de estudiantes participantes en los pasados juegos escolares, donde la provincia tuvo la mejor actuación en estas LIDES, resulta un compromiso de cara al venidero curso para los trabajadores de la Escuela de Profesores de Educación Física de la Perla de Sur, en aras de mantener estos resultados. Nosotros no nos sentimos nunca independientes al aire, porque también formamos atletas que le garantizamos, como decimos nosotros, el material humano para la fuerza técnica que en un futuro deben formar parte de entrenadores en los diferentes deportes y ha sido una satisfacción extraordinaria. Ese tercer lugar para Sienfuegos es muy meritorio, muy memorable. A Mende, que también tenemos que recordar que es el segundo lugar, con medallas y el primero, con los resultados de las eficiencias técnicas, también somos acreedores de esos labios. Trabajar más y mejor. Yo pienso que con este perfeccionamiento educacional las cosas nos van a salir mejor, porque hay muchos cambios muy buenos para todos los estudiantes y para los profesores. De tal manera, las dos escuelas de enseñanza deportiva de Sienfuegos el próximo lunes comenzarán el curso escolar con un claustro de profesores de vasta experiencia, que las colocan en la última década de referencia nacional. Desde Sienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.